Francisco José de Caldas, paladín de la libertad La cultura fue su espada, se ofrendó por la verdad Con orgullo y exaltado, memoria con fervor Es un honor llevar su nombre y estudiar nuestra misión Viva Colombia, viva el Senado Están, viva la ciencia y la libertad Viva Colombia, viva el Senado Están, viva la ciencia y la libertad Ciencia, cultura y progreso es nuestro lema de acción Olores, azules y cremas pondrán en nuestro pezón Ya tras días y otros años, muchos gustos de labores Que enaltecen el esfuerzo de alumnos, padres y profesores Viva Colombia, viva el Senado Están, viva la ciencia y la libertad Viva Colombia, viva el Senado Están, viva la ciencia y la libertad Francisco José de Caldas, orgullo de nuestra región Viva Colombia, viva el Senado Están, viva el Senado Están, viva la ciencia y la libertad Viva Colombia, viva el Senado Están, viva la ciencia y la libertad